¡Adelante, adelante! ¡Rupi, adelante! ¡Adelante! ¡Misos pases! ¿Cómo se hace el camioneta? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, casita! ¡Mentro! ¡Puedo bailar! ¡Dijito! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡¿Cómo se hace? ¡¿Eso?! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡La gente necesita las cadenas personales! ¡Este día de mañana! ¡Vamos! A los manos voltamos y a los manos voltamos A América Chico Realizamos con todos los maestros Suscribiendo con la página ¡Vamos! 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 Pasito de la noche, un poquito bastante Pasito de la noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el otro? ¡Venga! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¡Los amigos! Que pan 100 200 200! ¡97 euros! ¡Vamos! ¡Los premios! ¡Los 20 premios! ¡Investiríamos los días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video